Hola mis amigos de mi canal de Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Mini pizzas de pizza. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Aquí tenemos la pizza. Vienen cuatro en el paquete. Yo voy a utilizar dos. Voy a hacer una pizza con este queso que se llama Paisa Monster y este embutido que se llama Abuelita, que compré en El Presidente. Voy a hacer la otra pizza con espinacas, queso que está bien bajo en calorías, pimiento rojo y verde, cebolla y piña. A esta pizza sí le voy a echar un poquito de pimienta y sal. Y la Vita Nova para las dos. Vamos a ponerle el aceite para ponerle en el fondo a la bandeja. Voy a utilizar tres slides del embutido. Este embutido no tiene picante. Y tres slides también de queso. Pueden utilizar cualquier embutido, cualquier queso, lo que deseen ponerlo. Ponerlo. Entonces vamos a trocearlo un poquito porque todo yo lo voy a unir en la trituradora. ¡Suscríbete al canal! Ya está todo unido, entonces lo voy a poner aquí para agregarle la vida nueva. Este modo de hacer esta mini pizza es rápido el proceso. Y se hace en cinco minutos, ya se hacen las pizzas, porque es que ya todo está elaborado. Nada más que es un hilo y que el calor derrite el queso. Entonces yo voy a ponerle un poquito de aceite en la bandeja, para que no se vayan a pegar. Ahora le agrego todo lo que molí, lo pongo uniforme. Miren qué bien queda. Más o menos ustedes lo reparten bien, que no lleguen los bordes, porque después el queso se derrite y cae, para que no se desborde. Ahora vamos a preparar la otra. Ya saben, un pedacito de cada cosa. Por eso no pongo la medida, porque es que es poquitico, un pedacito. Porque miren el tamaño que tienen las pizzas. Entonces le agrego la piña. Estas pizzas saben deliciosas, cualquiera de las dos. Entonces, la espinaca, que voy a agregarle una cucharada, dos cucharadas, más o menos. Miren el queso, es bien bajo en calorías. Entonces le añado, tres cucharadas. Ya todo lo pago igual. Lo trituro. Y hago el mismo proceso. Ahora le añado la bitanoba. Dos cucharadas. Dos cucharadas. Ahora le voy a agregar, más o menos, un octavo de sal. Y la pimienta. Ya saben que esto es a gusto. Lo uno todo. Y lo añado. Ya en la otra pita. Déjame probarlo a ver el punto de la sal. Está bueno. Entonces ahora, preparo la otra pita. Voy a ponerle el aceite. Está en poquito tiempo, que no se pegue, pero de todas maneras, por si acaso. Ahora hago lo mismo con la otra pita. Le añado todo lo que preparé. Y ya, vamos para el horno. Ya yo puse a precalentar el horno en 400 grados. Entonces ya, pongo las pitas, ya las mini pizzas, y les doy unos cinco minutos. Ya recurrió el tiempo. Y veo que ya, ya está. Ya se ve... ...blandito el queso. Miren qué linda está. Entonces, vamos a picarlas en cuatro partes, en cuatro slides. Y miren qué lindas las preparé. Ya aquí están listas ya para comer esta deliciosa mini pizza. Ya saben, quisiera que me las comenten, que las hagan. Que no se van a arrepentir. Mis amigos, hemos llegado al final, con esta deliciosa receta, que espero haya sido del agrado de todos. De más está decirle que estoy muy agradecida, con todas las personas que se han suscrito en mi canal. Y espero que las demás personas que pasan por mis videos, si les gusta, que se suscriban. Y así formamos una gran familia. Espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación. Los espero en mi próxima receta, que siempre la hago para ustedes, con mucho amor. Entonces, hasta luego. Chao. 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 Gracias.